Hola viajeros, soy Clisman Jiménez y hoy les presentaré la ruta que hice hacia la laguna de Huilcacocha, que está ubicada en la provincia de Huaraz. Esta laguna pertenece a la cordillera negra. Empezamos con esta aventura. Si deseas ir por cuenta propia, debes tomar una combi que te deje en el puente Bedoya, valor un sol 50. Desde ahí empieza la caminata. Tienes dos opciones, caminar por la carretera o hacerlo por el camino peatonal, que te tomará menos tiempo. Les comento que el camino es muy empinado, por lo tanto la caminata es algo cansada. Este recorrido nos tomó cerca de dos horas. ¡Suscríbete al canal! A medida que vamos ascendiendo, puedes apreciar hermosos paisajes de lo que es la Cordillera Blanca. Esta es la entrada para llegar a la laguna de Huilcacocha. Hemos llegado un poco tarde ya que salimos a las 4 de la tarde, pero aún así el paisaje es hermoso. Los tonos azules y los tonos dorados del atardecer. Estamos en la Cordillera Negra y hacia el otro extremo podemos ver la Cordillera Blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!